Parece que volvieron, porque están muy cerquita, hicieron un show juntos, vamos a ver las imágenes y ya se los vio en redes con... Ay, cómo me gusta esa chica, mi tía. Ella es lo más. Me encanta. Pero sabés que una vez Tini subió una foto en un jacuzzi y ya tras subió unas historias con el mismo cuadro de fondo del hotel de Tini. ¿Vieron qué? Yo estoy ahí investigando todo y en las redes había saltado eso también. ¿Y qué pasó? Parecería que nunca se dejaron de ver. Y parece que ahora están más cerca que nunca porque ese show en principio lo iba a dar. Quizás tuvieron una crisis y un impasa. A veces pasa. Claro, sí, sí. Y después volvieron. Bueno, ese show Tini lo iba a dar sola y fue una sorpresa que también apareció ya a otro último momento. Así que parece que cada vez están mejor. Bueno, a mí me encanta. Además amo a sus papás yo. Ah, de Tini. Muy talentosa. Sí, papá de Tini, sí. Cuando era Violeta la amabas también, que estaba en Disney. Es muy talentosa, ella es divina. Aparte, es bella mujer y divina. Otra, que los argentinos somos tan criticones que por qué está tan flaca, que tiene algún problema. No, es flaca. Es delgada, es delgada. Y se cuida, está sana. Se banca un show larguísimo y saltando, cantando, bailando. Está como baila, además. Mi amor, es flaca. Hay algunas que son gorditas, rellenitas y otras que son flacas. Cada uno es como es. Es delgada. Es la palabra. Hay que aceptarlo. Bueno, y me voy al puesto número uno y con este termino el podio. La palabra. ¡VamosENSiten a buscar las espaldas.